Hoy faltan exactamente dos meses para que venza la prórroga del sistema de gestión, recolección de residuos y de la higiene urbana de la ciudad. No vamos a acompañar ninguna prórroga que no incluya un modelo de transición, donde podamos poner foco en dejar de enterrar material que hoy podríamos recuperar. Para nosotros es una discusión muy importante, porque condiciona de a 10 o a 15 años para adelante cómo vamos a gestionar los residuos en nuestra ciudad. Solo el 5% del material que podríamos recuperar hoy lo estamos haciendo. El resto inevitablemente termina en el relleno sanitario, generando un impacto ambiental que entendemos, tenemos que atender de manera urgente y aprovechar esta oportunidad para dar un debate profundo del modelo de gestión de residuos que queremos tener en la ciudad. Es fundamental la tarea que hacen los recuperadores y recuperadoras urbanas, y tiene un doble impacto. Evitamos enterrar toneladas de materiales reciclables y formalizamos 3.000 puestos de trabajo que de otra manera quedarían invisibilizados. No vamos a acompañar ninguna prórroga que no incluya un modelo de transición, donde podamos poner foco en dejar de enterrar material que hoy podríamos recuperar. Esta tarea lo hacen los recuperadores y recuperadoras urbanas, que creemos el principal aliado para alcanzar las metas de basura cero.